Gracias a todos los que siguen en este canal noticias actualizadas no olvides suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. El duque de Edimburgo, el príncipe Felipe, marido de la reina Isabel II, ha fallecido a los 99 años según anunció la casa real británica en un comunicado. Es con gran pesar que su majestad, la reina anuncia la muerte de su amado marido, su alteza real, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, señaló el palacio de Buckingham en la nota. Su alteza real murió pacíficamente esta mañana en el castillo de Windsor. Se harán nuevos anuncios a su debido momento, agregó. En esta línea, el comunicado oficial señala que la familia real británica se une a la gente en todo el mundo en llorar esta pérdida. El príncipe Felipe muere tras haberse convertido en el consorte monárquico más longevo de la corona británica, con más de 70 años junto a la reina Isabel II. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte. Nos veremos en un próximo video.